hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a trabajar con la week night team week night team y ahora cambiamos de tema el tema de esta semana es my family my family ok vamos a ver un vídeo relacionado con esta con este tema verdad es una canción así que espero que te guste que le guste y que pues la se la prenda muy bien verdad para eso hay que verlo en repetidas veces hasta que se me quede bien la canción muy bien luego vamos a hacer lo siguiente aquí hay aquí está un cuadro este es el ejemplo ver aquí en este cuadro el niño la niña ha dibujado a su mamá entonces le ha puesto va a dibujar a su mamá en el cuadro le va a poner el nombre del parentesco en este caso es madre verdad y luego el nombre de su mamá ok entonces aquí están los retratos para poner a los diferentes miembros de la familia vamos a ver dice dibujarás en cada cuadro el retrato de cada miembro de tu familia cuáles son los miembros mamá papá hermano y hermana y por supuesto tú al final verdad ok al final serán cinco o más cuadros dependiendo de los hermanos o hermanas que tengan si es hijo único o hija única sólo serán tres cuadros mamá papá papá y tú verdad pero si tienes hermanitos entonces y tienes por ejemplo dos hermanos y una hermana pues vas a tener que hacer un cuadro más verdad para incluir al otro hermano ok y o sea de acuerdo a los a los al nombre de al número de hermanos o hermanas que tengas ok tienes que agregar un poquito un cuadro más o dos cuadros más o según verdad pero si tú pero si tú eres hijo único repito sólo vas a hacer tres cuadros el cuadro de tu mamá de mamá de papá y tú verdad muy bien ahora vamos a ver dice después de dibujar y colorear cada miembro de la familia recortarás el cuadro y lo pegarás en tu cuaderno dejando espacio suficiente entre cada cuadro para colocar el parentesco en inglés y para y para y el nombre de la persona ok este es mi ejemplo mi mamá se llama marta así es que por eso es que yo puse aquí madre porque ella me da mi mamá madre dos puntos y luego el nombre verdad mi mamá se llamaba marta entonces por eso le puse ahí verdad nombre padre como se escribe papá brother es como se escribe hermano sister es como se escribe hermana y mi quiere decir yo ok así es que cuando tiene cuando bueno aquí le vuelvo a explicar verdad que si tienes si tienes hermanos o hermanas entonces sólo van a ser tres cuadros los que vas a poner en tu cuaderno y vas a poner ahí madre el nombre father el nombre y luego mi y el nombre verdad tu nombre ok ahora si tienes hermanos y hermanas pues tiene que colocar los retratos de ellos pero tú lo puedes dibujar y mira y colorear mira aquí como yo dibujé a mamá verdad yo sé que a ti te va a quedar más bonita y más guapo tu papá pero igual tu hermano y tu hermana ok así es que espero que te diviertas haciendo esta tarea y pues que la hagas muy bien verdad muy bien esto es todo por hoy cuídate mucho y que estés muy bien será hasta la próxima bye bye